buenas tardes soy frank cruz y os estamos invitando a ver nuestro vídeo encotillando hoy os vamos a hablar de algunas cosas que se pueden hacer súper rápidas vamos como todos sabéis existen muchos programas de televisión que nos entretienen con ese contenido espectacular donde hay gente capaz de hacer cosas extraordinarias y bueno están esos como tus y que vales o americano con talent y acude mucha gente extraordinaria para decidir realizar es un espectáculo extraordinario para todo el público pero hay otras personas que hacen de su trabajo un espectáculo evidentemente la gente se anima a llevar su trabajo que al máximo nivel y rapidez de eficacia y a un nivel tan alto que puede asombrar a cualquier persona que los pueda trabajar vamos evidentemente antes de continuar os volvemos a dar un saludo aquí en cotilleando y os mostraremos los trabajos más rápidos del mundo recuerda dejarnos ese like precioso esa suscripción y empecemos este hombre que os vamos a mostrar se demora cuatro segundos haciendo estos omelettes vaya que no duraría visitar su restaurante sin duda para verlo hacerlo miren aquí este cortando dulces que increíble que es macho que pasada como corta el tío y este miren como cortan las sandías de esta manera tan rápida madre mía yo no sé lo que podría cortar ese tipo mira aquí así es como se llenan los pequeños botes de salsa de tomate en el McDonald's que pasada por dios Wow, miren cómo corta el papel higiénico Ni yo lo sabía, de verdad Qué increíble, qué fuerte Ahora tenemos un vídeo de que, mira ¿Quién puede sellar esto tan rápido como este persona? Parece un robot Soy robático Y si lloro Y aquí que están haciendo panquetes Qué rapidez, por Dios Me los comí a todos, qué rico Qué increíble Y aquí otra vez en McDonald's Qué rápido que es el tipo Madre mía Por Dios, si fuera yo tan rápido comiéndome las hamburguesas Comiría mil Wow, este cortando el vidrio de esta manera No puede ser Qué rápido es el tío Madre mía, qué locura Este tío Y este sacando las cuentas tan rápido ¿Quién puede hacerlo tan rápido como esta persona? Es que tendría que estar todo el día contando Uh, qué pereza, ¿no? Pero bueno Increíble igual Y este haciendo pizzas ¿Quién puede hacerlas tan rápido como esta persona? Eh, ya conocerás seguramente esa pizza de Dominus Tiene la receta Tiene la receta El tipo Madre mía, qué personaje Bueno chicos Eh, ya hemos visto esta gente que trabaja Rápido o no Hiper rápido Madre mía Ya no puedo hacer ni rápido siquiera Cualquier cosa simple como vestirme Pues imagínate hacer todo esto Ni de coña Qué locura tío, qué locura Bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Eh, que nos apoyes Evidentemente con ese like mágico Con una suscripción increíble Y que actives esa campanilla de notificaciones Que nos hace tan feliz Porque recibís todos nuestros vídeos Y aquí me despido Soy Frank Cruz Y te dejo para el próximo vídeo en Cotillando Hasta la próxima Saludos